Este vídeo ha sido patrocinado por Goodbox, como ya sabéis esta página me está mandando cajas mensuales con diversas temáticas, este mes la temática ha sido brutal trayendo una figura de los Vengadores Infinity War, una figura de Guardianes de la Galaxia Vol. 2, un pin, una camiseta de God of War y un cuadro metálico de Juego de Trono. Por otro lado ya podéis pedir la caja del mes de mayo en la web, esta traerá artículos de Resident Evil, The Last of Us, Tomb Raider y Freddy Krueger. Sin más dilación, os dejo con el vídeo. Hida es sin duda uno de los personajes más queridos en el universo de Tokyo Ghoul y no fueron pocos los fans que se percataron al comenzar el primer episodio de esta nueva temporada de la aparición de un cartel con una foto de Hida en el que se podía leer desaparecido. ¿Pero realmente está vivo o murió? Para empezar situémonos en su última aparición, la cual se dio al final de la segunda temporada cuando vemos a Kaneki cogiendo a Hida en brazos y llevándolo frente al CCG y a Arima. Desde ahí Hida no volvió a aparecer en el anime salvo el cartel antes mencionado. O eso es lo que nos quieren hacer creer, ya que Hida aparece en el propio opening de Tokyo Ghoul Re, pero eso sí sin mostrar su rostro. Y es que según se ha revelado en el manga, Hida es el Ghoul conocido como espantapájaro. Y digo Ghoul porque se presenta como tal, pero en sus luchas nunca usaba el Kabune, por tanto parece que Hida sigue siendo humano y que simplemente estaba infiltrado en la organización de la Ogiri para dar información al CCG, al igual que hacía con Kaneki en la segunda temporada donde actuó como investigador asistente del CCG. Eso sí, cuando este reveló su rostro también mostró el motivo por el cual ocultaba su cara. Y es que Hida tiene la parte inferior del rostro completamente destrozado. Además usa un aparato que le permite hablar debido a la pérdida de su capacidad para ello. Esta herida se la pudo hacer Kaneki, ya que durante su transformación en Semikakuya y posterior pérdida de control, Hida aparece frente a él como si no pasara nada y se ofrece para ser comido. Es ahí donde podría haberle hecho esta herida, debido a que fue la última vez que se vio a Hida en el manga antes de anunciar su desaparición durante la operación Supresión del Búho. Cabe destacar que esta escena entre Kaneki y Hida la omitieron en la segunda temporada, mientras que la que realmente pusieron nunca se muestra en el manga, pero si os fijáis bien durante esta escena final en ningún momento se muestra el rostro de Hida, por tanto esta escena sería posterior al encuentro mencionado, y ahí ya tendría la herida que el propio Kaneki le hizo. En ese momento Kaneki entrega a Hida al CCG para que lo salven y comienza su lucha contra Arima. Como ya sabemos Kaneki perdió la memoria y ahora es conocido como Haise, lo que hace que nadie supiera que Hida seguía vivo, salvo el CCG que prefirió darle una nueva identidad como espantapájaro debido a los daños en su rostro y anunciar así su desaparición. Como ya he dicho mostraron al espantapájaro durante el opening y por tanto conoceréis más de este personaje durante los próximos capítulos de Tokyo Ghoul Re. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si queréis más vídeos de Tokyo Ghoul Re no olvidéis dejar un me gusta y trataré de traer uno semanal. Nos vemos en el próximo vídeo, ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!